Muy bien, y tenemos esta noche la grata visita de la niñita Erin Saori Flores. Es una niña que nació en Comayagua. Sí. ¿En Comayagua? ¿Sí o no? Todos somos. Muy bien. ¿En Comayagua nació usted, Erin? Sí. ¿Se sabe la canción de Teletón? ¿Se la sabe? Sí. Vamos a ver, cántela. Está en la letrería de amor por rey, todos somos Teletón. Muy bien. ¿Qué edad tiene usted, Erin Saori? ¿Cuántos años tiene? Siete. Siete años. Nació el 24 de enero, ya que en poco más de un mes va a cumplir ocho añitos. ¿Y está en Teletón? Desde... Entró de seis meses. ¿De seis meses? Sí. ¿Y el diagnóstico por el cual Erin entró a Teletón? La verdad es que, bueno, nosotros nos dimos cuenta por una vecina. Ella nos venía comentando que la niña no tenía movimiento en su manito, entonces de ahí mi hermano decidió lo que es llevarla al San Felipe. Ahí le hicieron una tomografía y salió el diagnóstico. Y fue el momento de nacer. ¿Y el diagnóstico fue? Parálisis cerebral infantil. O sea, Erin Saori Flores, una niña de siete años, a los seis meses de nacida le dieron el diagnóstico de parálisis cerebral. Así es. En la mitad del cuerpo. En la mitad de su cuerpo. Y desde los seis meses... Ella sí está en Teletón. Está en Teletón. Así es. O sea, que usted, amable televidente, si usted estuviese aquí, bueno, y lo ve ahora en televisión, la ve ahora en televisión, usted no diría que Erin Saori Flores padece de parálisis cerebral. ¿Es cierto o no es cierto? Así es. Me tiene impresionado realmente. Y esto se debe a todos estos seis años y medio que ya tiene que estar en Teletón. Así es. Ha tenido un excelente avance. Una mejoría enorme. Ya vamos a conversar un poco con Ani Paola Pineda y Karen Aide Pineda, que son tías de Erin Saori Flores. Erin, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Ya viene la Teletón? ¿Está emocionada? Sí. ¿Por qué está emocionada? Porque ya viene la Teletón. Muy bien. ¿Le gusta ir a la Teletón a usted? Sí. ¿Por qué le gusta ir a la Teletón? Porque es bien encantadora. Muy bien. ¿Y cómo se llama? ¿Se acuerda el nombre de quien la atiende a usted ahí? Este, me atiende Belkis. ¿Belkis? Sí. ¿Quién más? Y Helenita. Y Helenita. Muy bien. Entonces, dígale hola a Belkis y Helenita. Hola. Hola. Hola, Belkis y Helenita. Muy bien. Vamos a hacer un corte comercial aquí en el noticiero. Vamos a regresar para seguir conversando unos minutos más con Eris Saori Flores. Y está inquieta Eris Saori Flores. Realmente sí es ella. Sí. Así es. ¿Quién diría que a los seis meses le dieron el diagnóstico de parálisis cerebral? Así es. Bueno, ella nos va a contar un poco más de esta historia, de esta historia de una rehabilitación, de una recuperación realmente impresionante. Así es. Muy bien. Eris Saori, ¿qué equipo es usted? Olimpia o Motagua. Motagua. Bueno. La vamos a perdonar por hoy. Eris Saori Flores nació en Comayagua. Así es. Cumple el próximo 24 de enero, ocho años. Así es. El diagnóstico fue de parálisis cerebral. Adivinó. Ella nació con ese problema. Así es. Y luego a los seis meses decidieron llevarla a Teletón. ¿Y usted podría compartir a Ani y Paola como tía de Eris? ¿Cuál ha sido su experiencia? La verdad que muy fuerte, porque la mamá de ella la dejó a los dos meses de nacida. Espera un momento. La mamá de Eris, ¿qué pasó con la mamá de Eris? No la quería. Para nada, desde que estaba embarazada de ella. A los dos meses se la dejó a mi hermano. A cuidado, totalmente. ¿Su hermano es el papá de ella? Sí. Ah, bueno. Entonces, ¿ustedes son tías porque son hermanas de...? El papá. Del papá de Eris. Así es. Entonces, ¿la mamá de Eris la dejó? De dos meses. Apenas de dos meses. ¿Cuándo le dieron el diagnóstico? No, antes. ¿El diagnóstico? Súper antes. Sí, porque nosotros nos dimos cuenta de que ella tenía ese problema. A los seis meses. Pero ella no la quería desde que estaba embarazada. Desde antes de nacer, no quería a la niña. Así es. Entonces, nació Eris y la mamá la dejó abandonada. Sí, a los dos meses. La dejó a su hermana. A mi hermano. ¿De ahí para acá? Nosotros hemos tenido el cuidado de ella desde los dos meses. Y me decía usted que a los seis meses la llevaron a Teletón. Así es. Esa es una lucha de seis años ya, de seis años y medio ya. Casi siete. Y cómo podría decir usted que ha sido el resultado de estos seis años de tratamiento, de rehabilitación para la niña, entre todos. Pues, la verdad que ha sido asombrosa. Asombrosa porque a pesar de que a ella le faltan muchas cosas, ya puede mover su manito. Ella logró caminar, aunque le costó bastante. Puede ser, ya es bastante independiente. ¿Qué lado de su cuerpo tenía la parada? En el izquierdo. Izquierdo. Pero ella mueve con mucha facilidad su mano izquierda, su brazo izquierdo, su mano, su pierna también. ¿Hay alguna limitación que ella tenga en este momento? En lo que es en vestirse, ella. Se le dificulta lo que es la pinza, obtener objetos, sostener objetos. A brocharse el pantaloncito. En lo que es para vestirse, sí tiene bastante complicación. ¿Y usted podría decir, por ejemplo, cómo fue al inicio cuando apenas comenzaba el proceso de rehabilitación? ¿Y cómo es ahora? O sea, ¿qué no se podía antes y qué sí se puede ahora? Es que la verdad, antes ella no podía hacer nada. Ella tomaba a Pepe, yo bien me recuerdo, con su mano cerrada. Su mano cerrada. Nosotros se la veríamos, o sea, fuerza, pero no tenía movimiento absoluto. ¿Pudía caminar? Se le dificultó bastante caminar y gatear. Porque, digamos, lo que es subir gradas y eso tiene bastante. ¿Y cómo ha sido, en su opinión, la atención que ha recibido en Teletón? Excelente, súper buena, amabilidad, lo que es ahí, o sea, excelente, excelente. ¿Y me decía que Belkis y Elenita? Sí, son... ¿Quiénes son Belkis y Elenita? Belkis es la terapeuta de ella en terapia ocupacional. Ella está en el área de Picsina también con Elenita. ¿Y van todas las semanas, todos los días? ¿Cómo es la programación que tienen en la atención a la niña? Bueno, la verdad, yo soy la encargada de ella y vamos todos los jueves. Vamos, como la terapia dura como de una hora. Realmente, le ha ayudado bastante en lo que es la parte de la coordinación. Porque Saori tiene problemas al momento de caminar, por veces ella se va como de lado, entonces tiende a caerse. Entonces, la terapia de Picsina le ha ayudado bastante a lo que es la coordinación de ella. ¿Y siempre en estos seis años ha sido una vez a la semana? No, es hasta ahorita, porque como ella desde que entró, ha ido por procesos. Entonces, ¿cómo? Me imagino que al principio era como más intensivo. Al principio era en SEM y en gimnasio de niños. Ya ahora está en lo que es Picsina, terapia ocupacional y siempre en gimnasio, pero en gimnasio ahorita se los han cambiado. Ella está en lo que es inclusión, que es lo que es el kinder, en lo que es el aprendizaje y todo eso es súper. Y cómo es, por ejemplo, el caso de Erin Saori, la vida en la escuela, porque usted me dice que está en un kinder. No, estaba en la escuela, en el segundo. Estaba en el segundo grado. Estaba en el segundo grado. En una escuela, aquí en Tegucigalpa. Sí, en Tegucigalpa. ¿Ustedes viven aquí en Tegucigalpa? ¿Son de Comayagua o son de aquí? No, somos de acá. Son de aquí. Pero la niña nació en Comayagua. Comayagua, terapista. ¿La atención la ha recibido todo este tiempo aquí en Tegucigalpa? Todo el tiempo. ¿Y la niña estaba o está en segundo grado? Está en segundo grado. ¿En una escuela...? Normal, normal, la verdad. Sí. Y nosotros ahorita nos hemos dado cuenta que ella tiene bastante problema en lo que es el aprendizaje. Súper, bastante, porque ella está en segundo grado, pero ella no sabe leer, no sabe sumar. La verdad. Pues nada. ¿Siente que en la escuela, por ejemplo, han sido... ¿Conocen el problema de ella? Sí, nosotros llevamos a lo que es una constancia de Teltón y nosotros a principios de año fuimos a hablar sobre el problema de ella. Ellos nos aceptaron, nos dijeron que estaba excelente, pero la verdad que no hemos obtenido lo que es... Una atención, diría usted, un poquito más específica para la niña. Así es. Para tratar de ayudarle en este tipo de lectura. Así es. A aprender a leerlo. ¿La van a cambiar de escuela o qué van a hacer? Creo que sí. Si no hemos pensado buscar una escuela especial, porque por lo mismo tanto en la escuela que ella estaba, no nos brindaban el apoyo necesario como para ella. Incluso a mí una de las maestras de la escuela me dijo que la niña era un problema desde el principio de año. Me lo dijo a mí personalmente, porque Saori tendía a que nos decía que ella no quería quedarse en clase, hacía berrinches, porque le hacían bastante bullying los compañeritos. Entonces nosotros platicando con ella le dijimos que por qué no le comentaba de eso a la maestra. Entonces ella lo único que decía de que no, la maestra no le hacía caso. Entonces yo fui a hablar con una de las maestras y la maestra me lo dijo, no, es que la verdad Saori ha sido un problema desde el principio de año. Entonces queremos optar a otras opciones para que ella pues no reciba, reciba el apoyo necesario y no reciba bullying, por decirlo así. ¿Pero usted quiere ir a la escuela, Saori? Sí. ¿Sí? ¿Por qué quiere ir a la escuela? ¿Quiere aprender a leer? ¿Quiere jugar con sus compañeritos? Sí, y otro problema porque cuando yo estaba en la escuela todos mis compañeros me decían tunca y yo les decía a la maestra. ¿Cómo el tío? ¿Cómo? ¿Cómo le decían? Tunca. Entonces yo le decía a mi profesora y le decía a la directora y ellas no le decían nada a los niños y ahí lo dejaban ir. ¿Y usted qué les decía a esos niños? Que ellos son más túncos de la cabeza. Sin duda que sí, sin duda que sí. Buena respuesta esa. Esos sí eran túncos de la cabeza. Muy bien. Y si siguen así van a ser túncos para toda la vida. En cambio usted no, ya no va a tener ese problema. Pero en la flor a donde vivíamos, ahí no me molestaban. Ahí se llevaban súper bien conmigo y se llevaban mucho porque la peor fue de la flor. Ajá. Compartan comida así nos decía y nosotros compartíamos. Entonces ellos no me decían así como me dicen, no me dicen túnco. No, sino que tiene una relación bonita, normal, con todos sus compañeritos y compañeritas. Sí, pero es normal que en la flor no me decían eso. ¿Te sientes mejor ahí? Sí, me sentía mejor. Bueno, estamos ya cerca de la Teletón, este viernes 6 y sábado 7. ¿Qué mensaje quisieran dejar ustedes que conocen de cerca la Teletón? Ya sabe usted que en nuestra sociedad hay tantas cosas que se dicen, que no se dicen, las que se dicen, se dicen verdades a medias, mentiras, etc. Pero ustedes que tienen tanto tiempo de estar ahí, han resultado beneficiadas. Yo la estoy conociendo a usted hasta ahora, aquí. Estoy conociendo ahora aquí el caso de Erick Saori también y me sorprende mucho, por supuesto, como me ha ocurrido en el transcurso de tantos años cuando hacemos este tipo de entrevistas. ¿Cuál sería su mensaje esta noche a nuestros amables televidentes que están viendo este programa? Siete, vengan aquí a Teletón. ¿Horas antes que inicie este tan importante evento para todos los hundureños? Pues la verdad que apoyen. Nosotros jamás nos imaginamos necesitar de la fundación. Yo solo lo miraba, pero jamás me imaginé que iba a necesitar así, porque se ha visto la mejoría. Usted puede dar testimonio de eso. Así es, así es. ¿Hay algún pago que ustedes hacen ahí? Ninguno. ¿Durante estos seis años y medio no han hecho ningún pago por el tratamiento o la rehabilitación de la niña? No, ninguno. En absoluto. ¿Qué mensaje quisiera dejarnos, Karen Aide? Pues la verdad es que vengan a apoyar este 6 y este 7 de diciembre, porque la Teletón sinceramente es una fundación que ha ayudado a demasiadas familias, tanto como a niños, adultos, porque atienden por igual. Entonces, más que todo, pues que vengan y que apoyen, se sumen, pues a esta causa que es muy hermosa, porque Teletón somos todos. Muy bien, así es. Y usted, Erin Saori, ¿qué le quiere decir a sus amiguitos o a...? Este, para mí, el 6 y el 7, vengan todos acá a apoyar a la Teletón, porque Teletón somos todos. Muy bien, excelente. Un aplauso para Erin Saori, Saori Flores, cumple 8 años el 24 de enero, así que felicitaciones. Sí, gracias.